Para que esta noche se nos reconozca De momento, de momento, de momento, de momento Quiero ponerse ella Para que esta noche se nos reconozca Para que esta noche se nos reconozca Se ve, se ve de la paz, se ve de la paz Como un gabinante se te remoteará Como un gabinante se te remoteará Como un gabinante se te remoteará Esta casa es grande, esta casa es grande Tiene cuatro aleros donde se pasean los abominanteros Como un gabinante se te remoteará Esta casa es grande, esta casa es grande Tiene cuatro aleros donde se pasean los abominanteros Donde se pasean los abominanteros Se ve, se ve de la paz, se ve de la paz, se ve de la paz ¡Oy! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Como un cabinante tenemos realidad Como un cabinante tenemos realidad Te quiero que rey de la actualidad Somos cabinantes tenemos que andar Como un cabinante tenemos que andar Ábreme la puerta Ábreme la puerta Abre el portón Que le quiere cantar Abre el portón Que le quiere cantar Abre el portón Ábreme la puerta Abre el portón Si él esmind desde que viva la faz humanidad, como caminar sin triunfo y aljar que viva la faz REALAD que viva la faz humanidad, como caminar sin triunfo y aljar Esta casa es grande, esta casa es grande, tiene cuatro aleros, donde se pasean, es abominadero, donde se pasean, es abominadero. Esta casa es grande, tiene cuatro aleros, donde se pasean, es abominadero, donde se pasean, es abominadero, donde se pasean, es abominadero, donde se pasean, es abominadero. Esta casa es grande, tiene cuatro aleros, donde se pasean, es abominadero, donde se pasean, es abominadero, donde se pasean, es abominadero. Somos caminantes, tenemos que llegar, somos caminantes, tenemos que llegar, es abominadero, donde se pasean, es abominadero. Norte de Trinidad, Maracas San Jose, Maracas San Jose, it's nice to be here amongst wonderful people here.